¿Es el fin de la democracia mexicana? Sí. Tú pusiste sobre la mesa hace unos meses que estábamos eligiendo dictadura o democracia. Sí. ¿México acaba de elegir dictadura? El camino a la dictadura, totalmente sí. Fin de la libertad de expresión, fin de las libertades políticas, fin de la libertad de asociación. Así será. Todo eso. Sí, claro. Se está acabando el país, se acabó el país. Lo que él apostó fue al resentimiento. Es decir, no, a estas desigualdades que sí existen, les metemos combustible y les metemos un cerillazo. No vas a dejar de ser pobre, porque si dejas de ser pobre, vas a dejar de creerme y vas a dejar de estar conmigo. No te preocupes, tú vas a seguir siendo pobre, pero esos de la clase media los voy a volver pobres también. Porque como a mí me negaron y me cerraron la puerta y no me dejaron estar y no me dejaron ser y no me dejaron estudiar y no me dejaron ir a Harvard y no me dieron para un coche, y no me dieron para un traje. Igual que tú. Y ese discurso del resentimiento está cayendo en el peor de los momentos del país y del mundo. Ha sido un placer. No, no, no. Ha sido un placer y un privilegio. No, párami. Estar batallando contigo todos estos años. Oye, broso, déjame te pregunto algo como hermano. Y acudiendo a tu sabiduría, ¿nos va a llevar la primera? Ya nos llevó. La gran ventaja es que tú y yo también somos unos perfectos hijos de acá. Que no quepa duda. Hermano, gracias por esta noche. Gracias a ti. Me la he pasado increíble contigo. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video